HALA QUE SE MIX AMIGOS EL DETERNED DE YOUTUBE COMO ESTAMOS DE VUELTA EN UN TIL DOWN ASI QUE NO SE EN EL CAPITO PASADO BED Y HANA NOSOTRAS QUE FUE BED Y HANA NOS CAIMOS PORQUE HABIA DOS DECISIONES UNA QUE DEJAMOS CAIR A HANA Y OTRA VEZ QUE NOS CAIGAMOS LAS DOS Y OBVIAMENTE NOS CAIMOS PERO BUENO VAMOS A VER QUE PASA LO DEMAS CON LA HISTORIA ASI QUE NO SE OK OK EFETOS DE SANGRE NO ME GUSTA ESE BEBE DE LA ISQUERDA PERO BUENO UNA CUCARACHA AHI ESTA LA MARIPOSA GOLPEANDOSE CON EL FOCO HALA QUE SE MIX AMIGOS EN EL MONTE WASHINGTON HOY Y HACE UN AÑO DE LA TERRIBLE TRAGEDIA QUE TUVO LUGAR EN EL MONTE WASHINGTON RIP LOCAL ANN CLINE RESPONSABLE DE LAS INVESTIGACIONES GRACIAS POR INVITARME MARTI NUESTOS ORIENTES NUEVOS DATOS SOBRE HANA Y BED WASHINGTON LAS GEMELAS QUE CONTINÚAN DESAPARECIDAS HOY ES UN AÑO QUE LAS HIJAS WASHINGTON ABANDONARON EL REFUGIO DE SUS PADRES Y SE INTERNARON EN LA TORMENTA DE NIEVE ALGÚN RESPONSABLE Oficialmente no Hay un individuo al que consideramos sospechoso Pero en este momento se encuentra en paradero desconocido Tiene una historia interesante con la familia Washington Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción Porque el terreno era sagrado para sus ancestros Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes examinaron la zona pero Creemos que no pudieron alejarse tanto Ese monte parece atraer las tragedias Más de lo que cree Martí Gracias por acompañarnos a mí Lanzamientos están con los Washington Y su hijo Josh En el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington Hola amigos y seguidores Bien, volvamos a empezar Muy bien Pues saludos amigos y fans Es increíble tenerlos a todos de regreso este año Para empezar Debo decir que me emociona mucho Poder darles la bienvenida Al centro invernal de Blackwood Está loco Josh Por un momento De que nadie quiere hablar Sé que Están todos muy preocupados por mí Y sé que será muy duro para todos Regresar a este lugar Después de lo que pasó el año pasado Pero Quiero que sepan Que para mí Significa mucho Que hagamos esto Y además Sé que Significaría mucho para Hannah y para Beth Que siguiéramos unidos Y que pensemos en ellas Quiero pasarla en grande Con todos Y cada uno de ustedes Y compartir momentos que Nunca olvidaremos Todo Todo en honor de mis hermanas Ya saben Entonces 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 Josh Es hermano de Hannah y Beth A festejar Como estrellas Porno Y disfrutemos De un viaje Inolvidable ¿No? Al final Ok Es Josh Es un loquillo Pero bueno Ok Seguimos con Nuestra interfaz Ahora me gusta la música El totem que acabamos de ver Es el mismo ¿No? Ya empezamos con un teal down Este Con el pie Y el derecho Con el pie Escreto Porque este No sé Por 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 lo de este De Hannah y Beth No No pensaba que Beth y O sea que Josh Fueran hermanos De De Hannah y Beth Me gustó al final De este Como se despidió Josh Pero bueno Vamos a empezar Uno Memento Mori Diez horas para el amanecer No me gusta eso Pero bueno El asesino O yo que sé No sé Sam Mejor amiga de Hannah Considerada aventurera Diligente Ok Ok Ella es Sam La que estamos jugando Que vera Amiga de ¿Hay alguien ahí? Camino a la estación De teleférico El ese Ok Que son las Este Nueve de la noche A ver Un poco más rápido Que veo que también Ok 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 Usa Ok 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 X El portón Está descompuesto Salta por encima Chris Dios mío Dios mío A ver Voy a agarrar Una forma O yo que sé A ver Subir Ahí está Prudente Para que no nos Clegamos ¿No? Ahí Este Cuadrado Círculo Eh Saltar Ay Ok Triángulo Eso fue muy rápido Pero bueno Bueno Por lo menos Ya Este Ya llegamos Ok Ok Ya por fin Lo atravesamos Bueno Para ver Es que En pantalla Este El icono Donde No Debes De mantener El control Inalámbrico Ay Ay Dios mío Está bien Eso es Ay Dios mío Ok Manten Ok No te muevas Ok No había que mover el control Lo dejé en la mesita O sea En mi escritorio Para que ya No nos Este Si no sabes Cual El siguiente paso Seguido Primero Ok A ver Cuál es el siguiente objeto A ver Dirígete Ok Al teleférico A la estación Del teleférico Ok No había que mover el control Para que Podamos comenzar Con la ardilla Ok La verdad es que No sé Este No había que mover el control O sea Este Si lo movemos Puede pasar algo Así que Mejor Prevenir Genial Ok Ah Todo esto A ver Si es importante Pausen Este El video Y este Y díganme Si es importante O no Pero bueno Mientras Exploras Puedes Encontrar Totem Si recoges Un totem Y lo giras Aparece Una mariposa De colores Y una Predicción De futuro Ok Ok A ver Vamos Gira El totem Totem De guía Una visión Para guiarte En una Futura Elección Lastimos Indígenas Creían Que las Mariposas Llevaban Consigo Ok Ok Es lo Mismo El Futuro Es Incierto El hecho De que Se cumpla La profecía Depende De las Decisiones Que tomes Primero Un R1 En cualquier Momento Para ver La colección De totems Ok El efecto Mariposa Las gemelas Ok Es De rasgos Del personaje Honestidad Caridad Gracia Valentía Romanticismo Curiosidad Ah Estado De relación Con Mike No nos Llevamos Bien Más o menos O sea No sé Pero bueno Desculpo Los sims De que Te muestra Las relaciones Y eso A ver Tu mochila Está aquí ¿Y tú? No estarás En la mochila ¿Verdad? Hola ¿Qué tenemos Aquí? ¿Quién es? Este Cerró Mochila Ok Vamos A ver ¿Quién era En el teléfono? ¿Quién era En el teléfono? ¿Quién era En el teléfono? Ok Un mensaje Nuevo No Chris Chris Está enamorado De Ashley Metódico Protector Y Chistoso Me asustaste Lo lamento ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando Genial Bueno Pues gracias por avisarme Ya me encargo yo No ¿Qué encontraste? No te lo voy a decir Tendrás que verlo tú misma Ven Es por aquí Ok Ok Empieza a encontrar La carta Dice que se busca A ver Se busca Mil gran Víctor Han durado Un metro ochenta y ocho Ok Listo por última vez Ok Fui a Bastante tiempo O en ese tiempo No sé Sexo Hombre Ok Última Dirección Conocida Ok Se busca por implicación En un diseño provocado De primer nivel Y por varias amenazas De muerte Todo por el que tenga Información Sobre Sobre este peligroso criminal Deberán Contratar con La PMPB Lo antes posible La policía montada Provincial De Blackwood Ok Julio de 1998 Pero no Reúne pistas Para resolver Los misterios De un Tildan Ok A ver Contró El efecto Mariposa Ok Gemelas No hay Nada Totens Ok Me da un poquito De flojera Pero bueno Vamos a ver Otra vez A ver Que contraste Ok Si Vamos Mira estas bellezas Ah Bellezas No es la palabra Que se me ocurre ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Qué demonios Hace un campo de tiro En un refugio de montaña? Ah Oye ¿Conoces al papá de Josh? Si ¿Cree que se parece A Grizzly Adams O algo así ¿Quieres probar? Ah No Primero Es la estación Del teleférico Ok Allá va Ok Bien Yo estoy Oprime Ruedos Para disparar Este O sea Yo estoy Derecho Para apuntar Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Eso es todo ¿No? Que no con Grizz Es un caso clásico De suerte De principiante No Lo dudo mucho Amiga Ok Ahí está Bueno Cualquiera podría darle Una botella Tan grande Y que esté tan cerca Una ardilla La ardilla Hasta me dan ganas De estormudar No No Este No quiero dispararle A la ardilla Así que Ahí está La bolsa Ne Oye Sí Utilización De efecto Maripazo Mariposa Perdón Ahora ya somos Chris No inventas A ver Ok Es el mismo Ok Sigamos Ok Ok Después de usted Qué caballero Debe haber sido duro Para Josh Yo Yo no sé Cómo se mantiene Cuardo Digo Yo estaría destrozado Bueno Tendremos que cuidarlo Entre todos Debe estar viviendo Momentos muy duros Y no Parece el tipo de persona Que pide ayuda Cuando la necesita ¿La sabes? Sí Ok 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 Vamos a ver por acá Pensé que estaba más cerca Tendremos que esperar Empiezo Empiezo a verle la gracia De pasar el rato En el campo de tiro Ok Otra manicomio Pues viene Estar físico Y mental ¿Qué onda tan loco Para hacer una casa? Por mucho dinero Que tengas No son tan ricos No un rano De una montaña A ver Ok Ya llegó El teleférico Por fin ¿Vienes? Ah bueno Pensaba quedarme aquí Y echar una siesta Pero que Ok Entrar Como en el baile De graduación Allá vamos Bien Empieza la aventura Espero que estemos Haciendo lo correcto ¿Qué? Ya sabes Lo de reunir a todos En el aniversario Yo se veía emocionado Con la idea De que hiciéramos algo Sí digo Claro que sí No lo veía Ten emocionado Desde nunca Sí Bueno Con él nunca se sabe Yo Estaba un poco No no Fue una buena idea Espero que todos Lo vean así Vinimos todos No Gracias hermano Bien dicho Ay Nada que me duele Se me un poco A ver Sabes que Tienes razón Sabes como Conocí a Josh ¿Cómo? No Ok En tercero Josh asentó Al final del salón Yo en primera fila Ni siquiera sabíamos Que el otro existía Pero el niño sentado Junto a Josh Empezó a jalarle El colpiño A la chica Que tenía adelante Así que el profesor Lo mandó a la primera fila A mi lugar Ok ¿Y? Pues que me fui A su lugar ¿Y? Junto a Josh Así nos conocimos Y somos amigos Hasta el día de hoy Cosas del destino Si Ginny Seamond No hubiera alcanzado La pubertad Tres años antes Y ese día No hubiera llevado Una camiseta corta Con la que asomara Su corpillo Quien sabe A lo mejor Estarías sola En este teleférico Ahora mismo O quizá Estarías hablando Con otra persona Boom El efecto mariposa Ok Solo cegamos Yes La nueva novia De Mike Segura Confiada Y reverente Reverente Ok Esta es la Nueva novia De Mike Jessica Por fin Nos vamos a encontrar Con Chris Y con Y con ¿Quién era? Este Sam Ah si Si ¿Les está dando un infarto O algo? Estamos atrapados Aquí dentro ¿Podrías sacarnos de aquí? Por favor Si ¿Y qué sucede? Nada Ok ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Dios Mío Creí que íbamos a morir Diez minutos más allá adentro Y me hubiera comido La pierna ¿Qué asco Chris? No hay que asco ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Esto de aquí es puro músculo Sí Claro Ajá Estoy Haciendo lo que me enseñó Sam Me gusta jugar Con los pensamientos Íntimos De los demás No seas patante Ajá Miren esto Parece que alguien está en amor Hada de nuestro buen amigo Y presidente de la clase Michael Monroe Chris A ver Me pregunto ¿Qué tipo de fantasías eróticas Imaginará nuestra amiga Jessica? Mmm A ver este hijo Este 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 Explicar Mike y Em rompieron Estamos juntos Wow Qué drama X Fue una ruptura limpia Em se fue Y llegué yo Ah Bien, bien Vayamos de una vez al refugio Me empiezo a cansar De tanta naturaleza Ah Vayan ustedes Voy a quedarme aquí un poco más A ver quién más viene Eh Esperas a Mike ¿Qué? Ah, no Es igual ¿Quién sea? Ajá Sam ¿Ya viste el paisaje? Digo Dios mío A veces olvido Solo Detenerme Y contemplar el mundo Ok ¿En serio no podían haber construido el refugio justo donde llegue el teleférico? Em, la ex de Mike Inteligente, ingeniosa y persuasiva Ok, Em es la ex de Mike Pero entonces no habría sido un lugar tan bonito Mat, el nuevo novio de Emily Ok, motivado, ambicioso y activo ¿Y dónde está el botón? Es cuando lo necesitas Mat Eh Terreno de refugio Washington O sea, donde nos encontramos Este, con Con Sam Con Chris Y con ¿Quién era? Jess Ah Sí Será raro verlos a todos aquí arriba otra vez Desde luego no será como una fiesta normal Es decir ¿Qué opinas de... ¡Oh! ¡Cabrabo! ¡Ay! Mike likes de Emily ¡Ay, qué sudo está! Hola chicos ¡Michael! En serio tendrían que haber visto las caras que pusieron ¡Me hijo! Casi te mando en defensa propia Ok Venga chicos Somos todos amigos, ¿no? No hay ninguna necesidad de recurrir a la violencia Fue una broma Estamos en un bosque Da miedito Déjense llevar un poco ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio? ¿Qué te has creído? Solo intento animar un poco esto, Em No te pongas así ¿Así como? Pues en modo Emily Siempre te pones así ¿Y qué tiene que ver eso? Este, aclarar No quiero amenazarlo Voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos Esto es algo muy incómodo Lo sabemos Aceptémoslo cuanto antes Y sigamos Adelante ¿Ok? Nada Entendido En serio, no quiero cagarla Genial Todo en orden Así es ¿Y ahora se van a besuquear? Oh Dios mío, claro Nos vamos a besuquear ¿Qué? No, en realidad lo que iba a hacer es checar el teleférico Está bien, nos vemos Adiós Está bien Adiós Mike ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, solo Todo el equipaje ¿Por qué? Debo encontrar a Sam Ok Lo siento, es que tengo que encontrarla Olvidé que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima No puedes esperar Casi llegamos Es importante Matt, por favor Este Ok Está bien No Bueno, no sé Bueno Está bien Si es tan importante Me tocará ser la mula de carga Pero me debes una Disculpa Bueno, al menos estamos a mano Lo pensaré Tú ten cuidado Nos vemos arriba, cariño Gracias Ok 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 Ahora vamos a buscar a Sam Ay, Dios mío Está enumerada de Chris Académica Inquisitiva Y franca ¿Qué onda? Pero no de refugio de Washington Son ellos No de los que acabamos de jugar ¿No? No sé Matt Matt Por Dios Matt Sí Quería asustarte Ay Ay Por Dios Ay, por Dios Vamos, ¿ya pasó? Oye, lo siento mucho, Ashley No pasa nada, estoy bien, estoy bien Ay, qué asusto ¿Algo interesante en esa cosa? Déjame ver Eh Este Ok, está bien Pues claro, adelante Quédate atónito o algo Está bien Hija de puta ¿Qué? ¿En serio? ¿Emily? ¿Pero qué carajo? Oye, tal vez no es nada ¿Nada? ¿Te parece? Es decir Cuando las cosas no son nada con Emily ¿Eh? No lo sé Maldita sea Matt Jessica, la estación superior del teleférico Este El teléfono, ¿no? Oye Te arrepentirás de eso Mike Agarra Este Correr Círculo Digo, este Triángulo, perdón Tendrás que hacerlo mucho mejor ¿Dónde te escondes, jovencita? Ok Agarra Oye Agarra 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 Este Cuatro ratos Perdón Un pájaro Hola Vamos Agarra Hey Mike Me atrapaste Está bien Ok Ok En ocasiones No No hacer nada Es lo que mejor Se puede hacer Ay 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 no Ay no Este No sabía Que era el pajarito Ay Bien muerto No fue a propósito A ver Espero que siga vivo Ok Ok No hay bien Entes Yo creo que no Cuando me arrodille Lo sabrás Ok Ok Vaya Vaya Entonces soy la ganadora Eres una digna rival Jessica reina De la bola de nieve Ok Eso suena un poco sucio Ok Beso Ok Ok Tengo reservas ilimitadas Ok No sé qué se hizo Oh Wow Ay Eso estuvo Muy cerca Si 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 no nos hubiera sacado Habríamos Muerto Larguémonos Si Vámonos Vámonos Ay Dios mío Ok Ahí está el teleférico Ok Creo que ya estamos de vuelta Con el doctor Desde Del primer capítulo Antes de que terminamos Que terminamos Ese episodio Así que Aquí lo vamos a dejar A ver qué nos dice el doctor Pero bueno Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y nos Que sacan así su nuevo Dejen si les gustan los videos Y no sé Ay Beso Ok No me di cuenta De que era el pajo Me pensé que era Mike Pero bueno Así que nada Nos vemos Goodbye Adiós Gracias por ver el video.